¡Suscríbete al canal! No tiemblas cuando se acerca a ti. No te da así como un sueño cuando acerques a sus labios. No te da así como un sueño cuando acerques a sus labios. No te da así como un sueño cuando acerques a sus labios. No te da así como un sueño cuando acerques a sus labios.